Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos enfrentando una emergencia grave, se veía venir, CONAF había hecho un trabajo con los vecinos de Los Romeros para establecer un protocolo de acción frente a una emergencia como esta. Pensábamos que podía ser cerca del Cerro La Soledad, más cerca de la granja educativa, donde está más la población, pero se produjo aquí. Y se produce por varias razones, una por culpa del hombre y segundo porque estos cerros están en una tremenda sequía, probablemente de la sequía más importante de los últimos 80 años. Nosotros queremos pedirle a los ciudadanos, a las ciudadanas que usan este lugar, que transitan por este lugar, que lo hagan con el máximo cuidado, que no dejen basura, pues se puede transformar en un elemento que puede producir el fuego. Este incendio es el más importante que está ocurriendo en este minuto en la región de O'Higgins y moviliza a cientos de personas, bomberos de Codewa, Motazal, Machalí, Rancagua, Granero, y son personas que están desde las 10 de la mañana en este lugar y provocando el riesgo que conlleva dos helicópteros, una avioneta. El Estado ha estado preparado, está a la altura de un desafío como este. Y lo que decimos nosotros es que tenemos que, los ciudadanos, tomar las precauciones, evitar este tipo de situaciones que se provocan nada más y nada menos que por culpa de los seres humanos. Por lo tanto, nosotros llamamos a la gente a que nos pueda colaborar en eso, que estos cerros son el único pulmón verde que va quedando y que está un poco seco, además, en toda la zona. Por lo tanto, tenemos que protegerlo. Esta es la cordillera más preciada que tenemos. Nosotros hemos querido ponerle un nombre más adelante, vamos a hacer un proyecto asociado a eso, pero es muy grave lo que está ocurriendo porque nos provoca un daño irreparable al medio ambiente y a la ecología. Yo siento que en esto tenemos todos que colaborar. Yo quiero agradecerle a bomberos, carabineros, como siempre, una disposición, un compromiso, un coraje, una entereza humana que se ve reflejada en este minuto. Aquí no hay vías humanas en riesgo, pero aquí está en riesgo la flora y la fauna del sector y que la están protegiendo hasta arriesgando su vida. Así que creo que se está atendiendo adecuadamente esta emergencia. Se ha controlado de alguna manera, pero esto va a persistir. Queda mucha alta temperatura, por lo tanto, el riesgo es inminente y hay que tomar los reguardos necesarios.